Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte, en la que primero vamos a ir con Sly un momento a recoger un tesoro más que he encontrado, como os dije en la anterior parte, si encuentro uno más lo haré en la siguiente. Y mira, ¿por dónde es que ese tesoro que he encontrado estaba delante de mis narices? Eh, también quiero decir que me ha saltado un trofeo, ¿vale? De conseguir 1500 monedas en el bolsillo, ¿vale? O sea, conseguir tener 1500 y bueno, mira, el tesoro está justamente aquí, delante de mis narices y bueno, lo vamos a coger y nos lo vamos a llevar al piso franco y vamos a sacar a Bentley que nos está esperando para hacer la siguiente misión. Venga. Pero antes de entrar, ese bolsillo reluciente. Eso para mí. Y encima reloj de oro, madre mía. Venga. Antes de empezar con Bentley, vamos a ver si hay algo para comprar. No, pero sí que hay para vender. A saco. Vamos allá. A ver, tenemos esto que es para lanzar la bomba, ¿vale? Una habilidad nueva. Y venga, vamos allá. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Detrás? Detrás del club. Me parece que me estoy dando una vuelta tonta, pero bueno. Vale, bien. A ver qué tenemos, aparte de chunda, chunda, chunda. Bueno, Bentley, para atravesar la barrera láser tendrás que volarla. Pulsa el botón triángulo para lanzar una bomba. Y apártate antes de que explote. Buen trabajo. Utiliza los dardos aturdidores. Lánzale una bomba mientras está en el suelo para dejarle así. Ah, toma por saco. Bueno, pues la misión se llama Demolición Discotequera o algo así ponía. Y bueno. Eh, Bentley, ¿cómo te van las cosas por ahí fuera? Bien, bien, muy bien. Cuando haya volado todos los pilares que sostienen la bola de discoteca, podré largarme de aquí. ¿Y por qué tienes que volar la pista? El impacto soltará el cartel del pavo real de la entrada del club. Oye, ahora no puedo hablar. Tengo que seguir. Mantente a salvo. Hola, hola. ¿He venido este invitado? Sí, sí que este invitado. Y mira qué forma de estar invitado más buena. Ojo que yo no he sido. Ni siquiera me voy a arrimar a explotarlo. Chunda, chunda, chuchunda. Hora de dos mil machotes. Ups. Ahora. Eso es para ti. Y esto es para él. Ahora. ¡Pum! ¿Dónde ibas? Vamos a poner un montón de bombas, por si acaso. Bien, bien. Solo queda una más. Y habremos tirado la discoteca abajo. Me parece que puedo entrar aquí con Sly luego más tarde. Y bueno, tiene su... No sé si esto tenía algo para Sly. Sí, creo que sí. Está ahí arriba, me parece. Pero tengo que venir con Sly. A ver si me acuerdo de pasarme. Si hay algo importante, lo grabaré. A ver. Estas mesas me están dando money. Money party hard. Party hard. Vale, vale. Moneditas... Para mí. A ver. A ver. Van por saco. Oh, Bentley. Hemos sentido eso hasta aquí, en el piso franco. Y tenías razón. El cartel del pavo real está medio desprendido. Vaya por Dios. Y pensé que se iba a saltar. Bueno. Misión cumplida. A ver, a ver. ¿Qué tenemos hoy? De plan. Bueno, chicos. Todas las fichas están colocadas. Es hora de dar el golpe. Primero Murray me ayudará a entrar en el antiguo depósito de agua. Desde allí, debería de ser capaz de desactivar la fuente de la plaza. Dimitri enviará a alguien a por el camión de reparaciones. Sly, en cuanto aparezca ese tipo, le robarás las llaves del camión y me las darás. Entretanto, Murray estará en la plaza. Nosotros robaremos el camión mientras tú subes al cartel del pavo real del club. Cuando estés listo, Murray te lanzará la cuerda del torno del camión y la utilizaremos para derribar el cartel. Si mis cálculos no fallan, el impacto debería abrirnos un acceso a la imprenta. Entonces tú, Sly, entrarás, cogerás las plumas de la cola de Clockwerk y saldremos pitando. Mmm, pitando. ¡Chum! A tope. Vale, a ver, ¿qué novedad hay? Nada en ahí. Y bueno, hasta aquí ha llegado una parte bastante corta, 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 corta. En la siguiente la vamos a dedicar a la operación especial para terminar esto ya, para poder entrar a la imprenta. Y bueno, así que nada chicos, espero que os haya gustado. Siento que esta parte haya durado tan poquillo. Y nada, así que nada chicos, nos vemos en la siguiente parte. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.